Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Sound Report de nuevo en laboratorio presentando el tercer video sobre la disyuntiva de falla sobre la tarjeta de control o la válvula de intercambio de aires del Millennium M10 el cual pues ya tiene alrededor de 19.56 minutos, o sea casi 20 horas aquí no tenemos falla señores, aquí está todo muy en orden nuestro oxígeno pues lo vamos viendo y tenemos una graduación de 93.6 y subiendo así que no tenemos alguna falla aparente, hay que dar un mantenimiento obviamente a este elemento pero así así falla tangible el cual se comenta pues no la tenemos así que pues esto queda a debate, esto ya no pertenece a una falla específica de la tarjeta solamente el fusible que cambiamos obviamente pero de ahí en fuera no tenemos pues daños no esto o esta falla pertenece o debe pertenecer a algún otro elemento involucrado en el equipo pero que no es válvula ni la tarjeta de control pues miren que bien está trabajando pues esto está muy bien, entonces no dudaré obviamente en hacer un mantenimiento total de este elemento ya que está acá el equipo o las partes vienen de fuera de esta ciudad así que lo que sigue pues es charlar charlar para pues debatir de que pueda ser la falla no para mí pues obviamente va a tener algún otro problema muchas de estas veces estos problemas son muy simples hay veces que es una pequeña fuga en esta parte de la manguera amarilla es fatal tener una micro fuga aquí es fatal así que hay que cuidar mucho esto, esta manguera amarilla obviamente por qué, porque tenemos el transductor de presión que vaya y cualquier desajuste de la presión PSI se traduce en un orden diferente de numeración digital que va al microcontrolador y va a empezar a hacer cosas extrañas el equipo tan solo nada más desconecten esta manguerita y verán como el equipo obviamente va a fallar totalmente y lo primero que falla es esta válvula entonces cuidado con esto, esa es la situación con el equipo pues no tenemos fallas pues aparentes ya son casi un día de trabajo completo y no tenemos nada de falla tenemos nuestro bypass, se acuerdan que comentamos para simular el OPI pues este es el OPI pero no está censando nada nada más es un bypass así que bueno de momento aquí en laboratorio vamos a dar por terminada la serie de videos sobre este caso específico que de momento no demuestra fallas puedo asegurar que la falla de ese equipo no está en estos dos elementos sin embargo está en el equipo en alguna otra pieza ya sea compresor, ya sea canister o las mangueras que por ahí haya algún tipo de desorden también no está de más revisar el voltaje de la corriente alterna aunque si el equipo falla en dos lugares distintos pues ya quedaría tarea para ellos nosotros nuestro trabajo aquí ya ha terminado parece ser que queda demostrado aquí con 19 puntos vamos a esperarnos un poquito más para que sean las 20 exactas y veamos aquí pues el desempeño de estos dos elementos que no han fallado 20 horas mis amigos ya lo vieron no es un truco y todo excelente aún así todo queda de debate y vamos obviamente a revisar y dar mantenimiento a lo que tenemos que está trabajando bien pero pues hay que hacerlo este equipo está perfectamente este es mi equipo que está perfectamente esta es su placa placa de circuitos el cual está en excelente estado así que pues bueno de momento es lo que presentamos aquí en laboratorio de Electronic Soundreper